Con tres heridas llegaste, con tres heridas te fuiste, con tres heridas nos dejaste, la autología y la vida. En tu heridas nos dejaste, con tres heridas, con tres heridas nos dejaste, con tres heridas nos dejaste, ¡Gracias por ver! En los barandales de la memoria permanece Con las mismas vistas Con el mismo verte Con las mismas ganas de viento Con todo lo que nos dejaste Colgado del cordel de nuestros pechos Permanece tu verso